Conmemorando el 143 aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera, las autoridades universitarias efectuaron el izamiento del pabellón nacional con listón negro en honra a los estudiantes abatidos durante las protestas sociales en el mes de enero. En memoria de nuestro estudiante universitario quien ha fallecido en la lucha justa del pueblo cuneño, estudiante de la Facultad de Medicina Humana Marco Antonio Samillán Sanga. Marco Antonio Samillán Sanga de la Escuela Profesional de Medicina Humana y Cristian Mamani Anco de la Escuela Profesional de Arte, así como de la población fallecida durante estos hechos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.